Once, como siempre, Botello titularísimo, el del Real Betis Balompié con el que vamos a buscar la victoria ante el Celtic. Sí, sí, creo que es la palabra, el adjetivo para definir este once, un once muy competitivo y que al final yo creo que nos está acostumbrando el míster dentro de esa manera de ir rotando a no sorprendernos si cambia 6, 7, 5, 9 futbolistas. Bien, vamos a verle la pizarra táctica, previamente quiero recordar cómo fue el partido de ida, tuvieron muchísimo más el balón ellos, el Celtic prácticamente rozaba los picos de 60%, por eso hoy se antoja fundamental ese rectángulo en el centro del campo, el músculo de Paul, la clarividencia de William Carballo, esta pareja de medio centro, seguramente quede un poquito más posicional Paul para evitar el sistema, que también recordarán los aficionados, que metía mucha gente por dentro del Celtic, que nos complicó los primeros compases del encuentro, para eso Paul va a corregir con una pareja de centrales como Pesela y Edgar, y por delante William. La idea de tener a William en ese rectángulo es que por ahí aparezcan de forma alternativa, sobre todo, tanto Joaquín, que hoy hará ese rol de media punta, como Lainez cuando abandone la banda y se meta por el carril central. Eso por banda diestra, permitiendo a Aitor, que jugó muy buena actuación cuando lo hizo de lateral, más que lateral, carrilero, para llegar y centrar siempre con mucha profundidad. Y en el otro perfil, la pierna cambiada a Tello, jugador más vertical, menos de estar en banda, además de ocupar el área, para que Miranda, que hoy tiene también otra magnífica oportunidad, vuelva a darnos a esa profundidad por banda izquierda. En el área, Borges Iglesias, pero el área es un término muy amplio para definir al delantero en el rol de Pellegrini, porque Pellegrini lo que quiere es que caiga a los costados, que venga también al centro, que en definitiva el rival no sepa por dónde llegan los jugadores de segunda línea vética, porque hoy de nuevo Pellegrini pone un equipo súper competitivo, donde el hombre debe ser William. Debe ser ese equilibrio entre defensa y ataque, debe asomarse para buscar el disparo, debe evitar el ida y vuelta constante, no nos interesa un partido de intercambio de golpes, nos interesa un partido desde el control, para eso está William en el centro del campo. Osidro. Seguida le pedimos opinión también en relación al 11, a Pierluigi Querubino y a Julio Ramos, imagen en directo desde Celtic Park. Juan, desplazamiento del Real Betis Balompié, bueno, con un modus operandi que nos ha recordado al pasado más reciente. ¿Estáis en Burbuja? Sí, bueno, hemos vuelto a esos tiempos no muy lejanos, ¿no?, en los que viajábamos en Burbuja, y bueno, la sensación de viajar con el equipo, solo con la plantilla, solo el staff, y luego, bueno, pues llegar al hotel y apenas poderte mover de lo que son. Un apunte, Botello, en relación a ese 11 del Celtic de Glasgow. Sí, un apunte porque, como bien dice Juan, cambia prácticamente el equipo entero, sí, sabe la variante táctica en principio, veremos si es el 4-2-3-1 que nos ha comentado Juan Busta, en principio parece que sí, ese doble pivote, con Sasse y con Elian, más o menos intentando tener ese equilibrio táctico, por delante media punta Soros, arriba Yeti, un futbolista de mucha movilidad, ya lo vimos, lo sufrimos aquí en casa, y luego me parece que va a ser un equipo también con Abada en la derecha y McCarthy en la derecha, perdón, y Abada en la izquierda, que Aitor y sobre todo Miranda deben ser muy profundos. Al final es un partido donde, a priori, hay muchos cambios, invita a la relajación. Nosotros no entendemos de Copla y Sidro, tenemos que salir absolutamente a por todo. Sin ninguna duda, queremos ponerle la guinda a esta fase de grupos, a este grupo G de la Liga Euna, y que lleva la firma del atacante de Coim. Las claves, con Botello, Juanme Jiménez. ¡Suscríbete al canal!